Cubierta por los rayos de luz, que brotaron de su corazón misericordioso. En ellos adoraste su bondad, en ellos veneraste su pasión, en ellos encontraste fidelidad y su amor eternamente. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Fuiste apóstol y misionera, confiando siempre en su misericordia. En él hallaste fuente viva, él inspiró en ti la gracia. Él unió su corazón al tuyo, con lazos de amor y pureza. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Fuiste un alma humilde y mansa, que cautivó su amor misericordioso. Él perfumó tu corazón, con él respiraste el paraíso. Él se deleitó en tu alma santa y te sumergió en su amor divino. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Fuiste consuelo del Señor, al confiar en su voluntad y misericordia. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Él te concedió vivir la agonía, él te hizo experimentar la pasión. Él te dio fuerza en el duro combate, mas por su amor te sumergió en el sublime amor eterno. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Novena en honor a Santa María Faustina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración a Santa Faustina Oh Jesús que hiciste de Santa Faustina una gran devota de tu infinita misericordia, concédenme, por su intercesión si fuera esto conforme a tu santísima voluntad, la gracia que te pido. Yo, pecador, no soy digno de tu misericordia, pero dígnate mirar el espíritu de entrega y sacrificio de Sor Faustina y recompensa sus virtudes, atendiendo a las súplicas que a través de ella te presento confiando en ti. Lectura del primer día Mientras oraba oí estas palabras, Hija mía, que tu corazón se llene de gozo, yo, el Señor, estoy contigo, no tengas miedo de nada, estás en mi corazón. En aquel momento conocí la gran majestad de Dios y comprendí que nada puede compararse con un solo acto de conocimiento de Dios. Toda grandeza externa desaparece como polvo frente a un solo acto del conocimiento más profundo de Dios. Diario Numeral 1133 Santa Faustina, alcánzame la gracia de penetrar cada vez más profundamente en el misterio de la Divina Misericordia en la obra de la creación, salvación y gloria para que, como tú, lo dé a conocer al mundo. Santa Faustina, enséñame a estar con el Señor en mi propia alma, a escuchar su voz y vivir con él cada momento de mi vida. Alcánzame la gracia de contemplar la misericordia en lo cotidiano. Alcánzame, Santa Faustina, la gracia de confianza del niño para que siempre y en todo cumpla fielmente la voluntad de Dios, que para nosotros es la misericordia misma. Santa Faustina intercede por mí ante el Señor, para que también mi vida se transforme en misericordia, ejercida al prójimo con la acción, la palabra y la oración. Que mis ojos, oídos, labios, manos, pies y corazón sean misericordiosos. Siguiendo tu ejemplo, Santa Faustina, deseo propagar en el mundo el mensaje de la misericordia, con mi vida y palabra para que llegue a todas las personas y llene sus corazones de esperanza. Que también en mi vida se cumpla la promesa de Jesús a las almas que propagan la devoción a mi misericordia. Las protejo durante toda su vida. Como una madre cariñosa, protege a su hijo recién nacido y a la hora de la muerte no seré para ellas juez, sino salvador misericordioso. Santa Faustina, contigo quiero suplicar la misericordia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, así como para los sacerdotes y las personas consagradas para que llevando una vida santa, conduzcan el pueblo de Dios por los caminos de la salvación. Agradecido por los dones de la divina misericordia depositados en la Santa Iglesia. Deseo como tú, Santa Faustina, aprovecharlos para hacerme santo y así atraer a otras almas a las fuentes de la misericordia divina. Santa Faustina, alcánzame la gracia de la fe viva para que cada sacramento sea un privilegiado lugar de encuentro con Jesús y la Eucaristía en el núcleo de toda mi vida que transforma mi vida en amor. Santa Faustina, la más fiel hija de la Madre de la Misericordia, escóndeme debajo de su manto para que me conduzca a Jesús, me enseñe a participar en su vida y su misión de mostrar al mundo la misericordia del Padre Celestial. Deseo como María dar a los hombres la misericordia encarnada y preparar el mundo para su nueva venida. Santa Faustina, alcánzame la gracia de confianza del niño ante Dios que lo puede todo en la sabiduría misma y ama con un amor infinito. Santa Faustina, ayúdame a penetrar cada vez más profundamente en el misterio de la Divina Misericordia, dame a conocer la bondad de Dios para que le confíe cada vez más y no lo hiera con mi desconfianza. Santa Faustina, alcánzame una fe fuerte y viva para que conozca el amor misericordioso de Dios hacia las criaturas, porque cuanto más plenamente lo conozca, tanto más le confiaré. Santa Faustina, alcánzame una esperanza inquebrantable para que en el camino hacia el cielo cuente siempre con el perdón y la ayuda de la gracia de Dios en cada situación y especialmente en los momentos difíciles. Santa Faustina, alcánzame un amor ardiente hacia Dios para que lo ame por encima de todo y que ame todo por consideración a Él. Santa Faustina, alcánzame la gracia de la humildad verdadera para que acoja la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre mí mismo, y con eso me haga confiado como el niño ante el Padre Celestial, reconociendo que dependo de Él como el Creador y Salvador. Santa Faustina, alcánzame la gracia del sincero arrepentimiento de cada pecado y hasta de la más pequeña infidelidad por ser la causa de la terrible pasión de Jesús. que el dolor de mi corazón obtenga el perdón de todas las culpas y fortalezca mi confianza en la Divina Misericordia. Santa Faustina, alcánzame la gracia de cumplir con fidelidad la voluntad de Dios siempre y en todo lugar para que con esto exprese mi confianza en Dios. Santa Faustina, ayúdame a alcanzar un gran recipiente de confianza para que con Él recoja gracias no sólo para mí, sino también para la Santa Iglesia, nuestra patria, el mundo entero y especialmente para las almas que desconfiaron de la Divina Misericordia. Santa María Faustina, apóstol de la Misericordia, ruega por nosotros. Tu sacrificio hecho por amor te lo dijo el mismo Jesús. Sólo estos tienen el gran valor y lo pagan las almas puras. Cuando su amor es ternura, en el mundo son faros de luz. Santa María Faustina, apóstol de la Misericordia, ruega por nosotros. La Misericordia practicaste como tesoro eterno en el cielo. Su misericordia anunciaste, fuiste un alma enamorada. Por su misericordia anonadada, era tu más alto anhelo. Santa María Faustina, apóstol de la Misericordia, ruega por nosotros. Jesús. Jesús te dijo, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. Habla al mundo la alegría de un alma consolada, cuando su gracia es dada por la Misericordia Altísima. Santa María Faustina, apóstol de la Misericordia, ruega por nosotros. Esta es la hora de la Misericordia y para el mundo la salvación. Te permitiré penetrar, hija mía, en mi tristeza mortal. A esta hora nada le será negado al alma lo que pida por los méritos de mi pasión. Santa María Faustina, apóstol de la Misericordia, ruega por nosotros. Cuánto deseo la salvación, mi querida secretaria. Escribe que deseo volcar mi vida y salvación, mi divinidad en las almas humanas, santificarlas y hacerlas cercanas a la gracia del amor, oh hija mía. Santa María Faustina, apóstol de la Misericordia, ruega por nosotros. Este rosario que te he enseñado, rézalo incesantemente. Todo el que lo rece confiado, se hará acreedor de mi misericordia y amor a la hora de la muerte. Santa María Faustina, apóstol de la Misericordia, ruega por nosotros. Los sacerdotes lo recomendarán a todo el pecador que ansía, como última tabla de salvación que encontrarán. Hasta el pecador más empedernido, recibirá la gracia que ha perdido, si tan solo la reza y en él confía. Santa María Faustina, apóstol de la Misericordia, ruega por nosotros. Santa María Faustina, apóstol de la Misericordia, ruega por nosotros. Oración para pedir su intercesión. Santa María Faustina, tú nos dijiste que tu misión continuaría después de tu muerte y que no nos olvidarías. Nuestro Señor te concedió un gran privilegio cuando te dijo que distribuyeras las gracias como tú quisieras, a quien tú quisieras y cuando tú quisieras. Confiando en esta promesa, te pido tu intercesión por las gracias que necesito. Hacemos nuestra petición. Ayúdame sobre todas las cosas a continuar en Jesús, como tú lo hiciste, y así glorificar su misericordia a cada instante de mi vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Santa Faustina por los pecadores Diario numeral 72 Jesús, Verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Oh Sacratísimo Corazón, fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana, Te pido luz para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión, y no permitas que se pierdan almas, redimidas con tan preciosa, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en su inmensidad, Porque solo una gota habría bastado para salvar a los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor, y que ponga su esperanza en su misericordia. Dios no le negará su misericordia a nadie. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará la misericordia de Dios. Oh, qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible. Oh Jesús mío, deseo traer a todos los pecadores a tus pies, para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. Oración final Diario Nueral 84 Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuántas veces respira mi pecho, cuantas veces late mi corazón, cuantas veces pulsa la sangre en mi cuerpo, esa cantidad por mil. Es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Trinidad. Deseo transformarme toda en tu misericordia, y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás resele o busque, según las apariencias. Sino que busque lo bello en el alma, sino que busque lo bello en el alma, de mi prójimo, y acuda a ayudarle. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tomen en cuenta las necesidades de mi prójimo, y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de perdón, sino que tenga una palabra de consuelo, de perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas, y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo, y cargar sobre mí, las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón, seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús, soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí.